Laura Alonso, diputada nacional de PRO, gracias por estar con nosotros. Laura. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué fue el tratamiento del presupuesto? Bueno, una parodia desde mi punto de vista, porque el presupuesto no existe más. ¿Qué es un presupuesto? Establecer objetivos, establecer metas, discutirlas, corregirlas, revisarlas durante el año. Como existen los superpoderes permanentes, desde el año 2006, un proyecto de ley que introdujo Cristina Kirchner cuando era senadora, a pedido de su marido, a pesar de que ella siempre se había negado a los superpoderes anuales, lo termina defendiendo. Cuando se incorpora esta posibilidad de que el jefe de gabinete, a través de disposiciones administrativas, o el presidente con decretos de necesidad y urgencia, puede cambiar partidas presupuestarias, el presupuesto desaparece en términos de lo que significa un presupuesto. Como vos cuando planificás en tu casa, bueno, yo gano 10 pesos, tengo tantos gastos fijos, esto lo puedo ahorrar, esto lo voy a destinar a tal inversión. Bueno, el presupuesto de un país es lo mismo. Nada más que existe una institución que se llama Congreso, que tiene dos cámaras, donde debe discutirse, donde debe negociarse a la luz de todos, qué prioridades, qué objetivos. Deben negociarse también, obviamente, las demandas de las provincias, las obras y demás, pero eso no existe más. Entonces lo que hay es un alineamiento automático. Y yo ya recordaba en mi discurso a Jorge Lloma, el año pasado, en una sesión, al inicio de la sesión, cuando él era diputado, y había dejado de votar con el Frente para la Victoria, y se había vuelto un díscolo, digámoslo entre comillas, él pidió la palabra y dijo, le pido a mis compañeros del oficialismo, mis colegas, y a la Casa Rosada, que no llave más al gobernador de La Rioja, amenazándolo por mis votos desalineados con este bloque. Está en una versión taquigráfica. Entonces yo empecé a hallar mi discurso diciendo esto, porque así funciona hoy el supuesto federalismo, que tampoco existe más en la Argentina. Si no hay control, si no hay asignación de partida, si no hay discusión parlamentaria, es casi el manejo discrecional del dinero por parte del Poder Ejecutivo. Es un desquicio. La economía es un desquicio. Lo que mandaron como presupuesto es un desquicio. Te cuento solo un mínimo dato. El año pasado ellos envían el presupuesto 2014, y dicen que este año íbamos a tener un superávit fiscal de 869 millones de pesos. En el envío que hacen ahora, para el presupuesto del año que viene, reconocen que este año el déficit es de 166 mil millones de pesos. O sea, el año pasado nos dijeron que íbamos a tener un superávit de casi mil millones, y ahora vienen y blanquean, y nos dicen nuestro déficit es 166 mil millones de pesos. Nadie puede manejar tan mal o administrar tan mal una economía. Bueno, de hecho, ayer se levantó la mano, prevé una inflación de menos del 10%. Bueno, el valor del dólar, la cifra de crecimiento, todo eso es mentira. O sea, el presupuesto está construido, para no decir dibujado, sobre bases irreales. Entonces, ¿cuál es la gravedad de esto? No solo que el Congreso no existe más, y que las provincias no tienen ninguna capacidad, menos que tengan una economía saludable, como digo yo, que algunas la tienen, la Ciudad de Buenos Aires, por ahí un poco Santa Fe, Córdoba, que ha resistido embates, Mendoza, pero son muy pocas provincias, y Mendoza está ahí, las que pueden evitar tener que caminar de rodillas hacia la Casa Rosada. Las demás, y sus gobernadores, lentamente van cediendo federalismo frente a la Casa Rosada, y lo han hecho a lo largo de los años. Entonces, este es un pico. Pinedo decía ayer, este es el peor presupuesto, el peor dibujo que yo vi en 11 años de diputado nacional. Y la verdad es que es cierto, porque hay incongruencias, hay inconsistencias, los que son especialistas te lo muestran. Por ejemplo, mandaron la primera planilla, el salario del vicepresidente de la Nación decía cero peso. Están las planillas. O sea, eso fue marcado por Sturzenegger, una discusión de comisión como una perla, mostrando hasta los errores casi escolares que tenía la confección del presupuesto. Entonces, esto es grave, porque es grave para la vida de las personas. Porque si un país que se quedó sin estadísticas, que no tiene más moneda porque destruyeron el Banco Central, y tampoco tiene presupuesto, no tiene hoja de ruta. Entonces, la discrecionalidad es 100%. Claro. A la par de esto, impacta, por ejemplo, cuando la Presidente promulga públicamente el Código Civil Unificado, que ella sostiene que es más democrático su tratamiento, que después discutiremos la decisión de la oposición de no quedarse, pero digo, que es más democrático ese tratamiento que el de Vélez o que el de Guillermo Borda en la ley de reforma. No, no es más democrático porque no hubo discusión, por lo menos en la Cámara de Diputados no hubo, se votó en contra del reglamento, sin los dos tercios habilitando ese tratamiento exprés, los dos tercios que son necesarios, y además no contó con votos ni ningún apoyo de los partidos de la oposición, que todos, digamos, todos los partidos de la oposición, no los aliados supuestamente opositores, pero son aliados siempre del kirchnerismo, y siempre, todos dijimos que ese tratamiento era antirreglamentario y desde mi punto de vista es inconstitucional. Ahora, el concepto, y esto es importante, el artículo 2 de la Constitución Nacional dice que nuestro sistema de gobierno es representativo, o sea, elegimos representantes, es republicano, con lo cual hay una división de poderes que significa que hay pesos y contrapesos, donde los poderes se controlan entre sí, algo que Cristina Kirchner desconoce, y tercero es federal. Entonces, en la discusión del Código Civil, la República no existe, porque lo que hay es una imposición de mayoría y las voces de las minorías son acalladas en el ámbito institucional. Después te van a decir, hubo 350 audiencias públicas por todo el país. Está perfecto eso, pero el proceso de formación y sanción de leyes que establece la Constitución es en el Congreso. Obviamente que nadie se niega a la participación de los ciudadanos, de las organizaciones en el debate parlamentario, y están muy bien las audiencias públicas, si fueran teniendo en cuenta los contenidos que se vierten ahí, porque la verdad es que también sabemos que es una parodia, no se toman, no se fundamentan las modificaciones o lo que salió después de la bicameral, no se han fundamentado modificaciones teniendo en cuenta la opinión de muchas asociaciones, organizaciones y demás. Y en el caso del tratamiento lleno de presupuesto, el tercer, la tercera pata de nuestro sistema institucional, que como dice la Constitución en el artículo 2, el federalismo, está muerto, está desaparecido. Entonces hoy en hidrocarburos, los gobernadores siguen tratando de ver cómo hacer para tratar de retener algo de poder, y ya lo han entregado, Luis, sobre la base de presiones, sobre la base de llamados, sobre la base de amenazas, o de lo que sea, o de cooptaciones, que cada uno le ponga el nombre que quiera, porque son sospechas, todavía no tenemos certezas, pero los gobernadores han decidido en esta ley de hidrocarburos ceder poder que tienen las provincias y recursos de las provincias a la nación, al gobierno central. Visto en retrospectiva, ¿no fue un error levantarse de la sesión aún cuando había vicios de forma, vicios sustanciales del derecho parlamentario procesal? La verdad que no, porque justamente cuando tu argumento es, y es un término en términos lógicos, cuando el argumento de la oposición es este proceso es nulo, desnulidad absoluta e insanable, porque viola todas estas reglas de funcionamiento parlamentario, vos no podés quedarte avalando un tratamiento. Es una cuestión lógica, es un silogismo lógico. No, pero vos sabés que jurídicamente no responde a la realidad. Cuando yo planteo una violación de una garantía constitucional en el proceso, supongamos que yo estoy en cualquier juicio, desde un desalojo hasta un juicio esencial, y planteo que se ha violado una garantía constitucional, no me retiro el proceso, sigo defendiéndolo, reservo el caso constitucional, cada vez que presento un escrito, repito eso, pero me quedo a defenderlo al proceso. Sí, pero a mí me parece que no era lo adecuado, porque la verdad es que la situación, nosotros nos enteramos oficialmente 24 horas antes. 24 horas antes llegó la citación a los despachos de los diputados para la sesión, donde nosotros teníamos que tener supuestamente lectura de una reforma de 2.700 artículos, que por supuesto no la tienen, y esto también es importante decirlo, ningún diputado ni ningún senador es especialista, es civilista, no hay uno solo. Puede haber abogados que tienen mayor información, expertiz, experiencia, conocimiento, pero ninguno es completamente especialista, y hay muchos que han dedicado mucho tiempo estudiando esto, me consta por Pablo Tonelli, compañero de mi bloque, me consta de Graciela Camaño, que estuvieron en la bicameral y que hicieron un gran esfuerzo con sus asesores, pero esto requiere de un gran trabajo, es más, ¿cómo hubiese sido una discusión democrática republicana abierta? Esto se discute en muchas reuniones, capítulo por capítulo. Entonces, primero ibas a discutir los cambios en las uniones de pareja, por ejemplo, unión convivencial, matrimonio, herencia, nacimiento, subrogación, no subrogación, la cuestión de la concepción, la vida, esto hubiese sido un capítulo. Después había otro capítulo que podía haber sido el comercial. Dentro del comercial vos lo podías haber dividido en otros subcapítulos y todo esto se podría haber discutido muy bien entre varios miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos, porque esto también es lo que la ciudadanía tiene que saber. La cámara puede funcionar cualquier día del año y la verdad es que yo veo muchos colegas que se quieren ir rápido a su casa, muchos colegas del oficialismo y también algunos colegas de la oposición que terminan de alguna manera siendo funcionales al debate exprés. Y la verdad es que esta situación se dio así y es mi opinión y así la de todos los diputados y en eso estuvimos todos de acuerdo en el bloque del PRO, que no podíamos habilitar el debate de contenidos si teníamos un vicio tan profundo en la forma. Más allá de esto que yo comparto, la sesión era nula, elementalmente. Sí, sí, yo entiendo tu argumento. ¿No sentís que la gente pedía que estuvieran allí y le hicieran saber hurgando la vergüenza de haber sesionado de manera ilegal que eso no era válido? Pero eso durante tres horas se lo dijimos, es más, yo hice una cuestión de privilegio contra Julián Domínguez, Julián Domínguez fue denunciado penalmente por los presidentes del bloque, en un momento le cortó el micrófono a la diputada Camaño por lo cual yo le pedí una cuestión de privilegio porque él no podía hacer eso y ahí mismo le recriminé que él era el responsable de semejante aquel arreglamentario y te diría que hasta inconstitucional porque se han violado procesos que tienen que ver con la libertad de opinión de los diputados nacionales que no hemos tenido la posibilidad de estudiar, de debatir, de conocer en profundidad, de tener un debate de cara a la sociedad abierto. Se votó al libro cerrado. O sea, no fue una votación democrática. Entonces, la democracia de Cristina Kirchner es una democracia, es la democracia de ella. No es la democracia de las minorías, no es la democracia de las voces disidentes, que es la verdadera democracia. La democracia es pluralista. Para Cristina Kirchner el pluralismo no es un valor. Entonces, ella tiene una concepción desde mi punto de vista que no es democrática. Vuelvo a coincidir en la base del planteo. No sé si es la necesidad de una ley. ¿No es mucho presentar una ley para que nada se llame Néstor Kirchner? ¿O para que nada se llame...? No, es buena tu pregunta. Primero, es un proyecto, es una idea para discutir nuestra cultura política. Y yo sé que no es una prioridad en la agenda de nadie, obviamente, porque todos corremos detrás de los problemas de inflación, de inseguridad, de los problemas internacionales que tiene la Argentina que nos preocupan a todos, estos descubrimientos sobre las rutas del dinero, la corrupción, hay 200 millones de problemas. Y me parece que es simple y sencillamente poner sobre la mesa de discusión algo que tiene que ver con nuestra calidad institucional. Y que es muy viejo, y que no lo inventó el kirchnerismo. Esto de ponerle nombre del mesías de turno o de la construcción del mito es muy viejo. Y viene, te diría que es del orden conservador. Es más, el primero que dijo esto no se puede hacer fue Mariano Moreno con el decreto de supresión de honores en la Junta de Mayo. En el orden conservador los primeros años se mantuvo esta lógica y fueron los propios conservadores los que modificaron esta legislación. Había una ordenanza en la Ciudad de Buenos Aires donde no se podía poner los nombres ni de funcionarios vivos ni recientemente fallecidos justamente para evitar la cooptación o la imposición de figuras o de símbolos sobre la base de algunos intereses particulares. Es más, los líderes son reconocidos por la sociedad mucho tiempo después y por lo que han hecho. Quizás sería hasta más justo con la figura de Néstor Kirchner dejar que el tiempo pase para que la propia sociedad lo reconozca. Como hicimos muchos argentinos con la figura de Raúl Alfonsín cuando falleció. Cuando Raúl Alfonsín falleció nadie tuvo que salir a votar una ley o a ponerle el nombre de Raúl Alfonsín a una ruta para que todos reconociéramos o la gran mayoría de la sociedad reconociera el valor de su trabajo como político en la transición democrática. Y la verdad que yo creo que es hasta injusto quizás y lo podremos evaluar en algunos años con el propio Néstor Kirchner que sectores del kirchnerismo hayan manipulado tanto su figura quizás si dejaran que la reflexión histórica el tiempo pudiera valorar verdaderamente o no su actividad política habría sido hasta más honesto con el propio Néstor Kirchner. Vos hablabas recién del tema de la aparición de nuevos datos de la ruta del dinero que muestran que no es una casualidad lo que se había planteado en la investigación respecto a Lázaro Báez y demás contame ¿te sorprendió la aparición de esto? No, creo que no le sorprende a nadie lo que quizás sorprende es cuán rápido pueden ir algunos que investigan con recursos y cuán lento va la justicia argentina y eso más que sorprender es lo que te enoja y que enoja cualquier ciudadano porque así como algunos marchan presos rápidamente otros que tienen la protección del poder sufren o se ven beneficiados por la lentitud de los procesos judiciales como el propio vicepresidente de la nación pero aquí sí me parece que hay mayor preocupación porque obviamente Lázaro Báez tiene una conexión directa con la familia presidencial y aquí se están jugando otros se están jugando un partido importante donde efectivamente la presidenta demuestra cierto nerviosismo porque digamos hay informaciones que empiezan a acercarla a un mundo del cual ella siempre se mantuvo alejada que era el mundo de los negocios de Néstor Kirchner y sus testaferros mi última más política como mujer del pro ¿te gustó la foto de Morales y Sergio Massa? bueno eso es la democracia en la democracia todo el mundo puede hacer sacarse fotos y tomar café no me molesta y aparte tiene que ver con otro partido tiene que ver con otro partido me parece bien yo creo que es importante y se lo planteo a todo el mundo no hay que apresurarse y todo el mundo tiene que conversar con todo el mundo viene una etapa nueva me parece que se acabó la etapa del drama y la ira y que lo que tenemos que buscar entre todos es la construcción del encuentro con las diferencias que todos tenemos ¿pero te gustaría verlo? y el encuentro no quiere decir que estamos todos pegoteados metidos en la misma bolsa ¿te gustaría verlo Mauricio en esa foto? no, me gustaría verlo Mauricio en la foto el 10 de diciembre del 2015 cuando la presidenta Cristina Kirchner le dé la banda presidencial pero para eso hay que construir mucho y hay que trabajar y hay que conversar y hoy no es un tiempo electoral es un tiempo repito de encuentros de construcción de respeto porque el respeto también en la política se ha perdido y de ir despacio sin apresurarse que se apresuren otros me parece que es importante y es responsable de responsabilidad política no desesperarse frente a situaciones que van a ser difíciles para la Argentina y que van a requerir de mucha paciencia y tranquilidad y templanza como decían los griegos gracias por venir Laura muy importante gracias a vos así seguimos en Infobae TV gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros